El ciclo 2023 del fin de vista A veces el corazón no sabe Porque no tiene ojos para ver El corazón solo siente Hasta el fin A mi corazón le pregunto Corazóncito, ¿por qué llorar? Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Basta corazón, ya no sufra Y mi corazón me responde Sufro porque la quiero tanto Amigos de Mercedes Cadena, saludos, buenas noches ¡Allí tú estás! ¡Allí tú estás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludos para Teita Nicolás de Madrid! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Para el chiquito más grande! ¡Más grande! A mi corazón le pregunto Corazóncito, ¿por qué llorar? Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo Lloro, basta corazón, ya no sufra Y mi corazón me responde Lloro porque la quiero tanto A ver, ¿quién no se ha enamorado después de casado? Ahí sí no A veces solo por Facebook también ¡Suscríbete! 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 Enseñaste a ser mentirosos